hola amigos bienvenidos un día más a mi cocina como estáis espero que estáis muy muy bien hoy vamos a preparar una receta para la merienda una receta muy rica deliciosa brioche que se llama en marruecos el crack espero que os guste la receta y quedaros conmigo hasta el final aquí en la jarra como ves he puesto un huevo y la clara de la segunda y dejamos la yema para untar nuestros brioche o nuestros cac luego añadimos medio vaso de aceite de gerasol o 100 mililitros 100 gramos de azúcar y 250 mililitros de leche tibia añadimos también un sobre de azúcar de vainilla de 8 gramos y tres cucharas de anis y la tercera cuchara añadimos también una cuchara de levadura y panadero y trituramos todo muy bien luego vertemos la mezcla en un bol después añadimos harina poco a poco la harina hemos tamizado antes y también media cuchara pequeña de sal y mezclamos tenemos que añadir la harina poco a poco hasta que obtengamos una masa ni blanda ni dura luego voy a dejar la cantidad de harina exacta en la caja de descripción la harina exacta en la caja de la chicas como ves tenemos la masa lista he puesto aquí 600 gramos ahora vamos a tapar la masa y la dejamos hasta que se dobla y su tamaño no le voy a hacer y la tapamos con la toalla chicas una vez tenemos la masa fermentada vamos a formar nuestro car vamos a necesitar un poquito de harina chicas una vez chicas una vez Música Vamos a coger un trozo de la masa y vamos a dar la forma del cac de esta manera Música Luego ponemos con el cuchillo así tiras así Música 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 y luego horneamos nuestro cac el horno precalentado a 180 grados de calor arriba y abajo más o menos así 25 minutos o hasta que se vuelve doradito chicas para acompañar nuestros cac vamos a poner un flan aquí como veis en el bol vamos a echar un sobre de flan clásico y un sobre de guajada añadimos el azúcar al gusto yo voy a añadir solo dos cucharas en un litro de leche pero puedes añadir hasta cuatro cucharadas grandes ahora mezclamos todo bien y aquí chicos como viste tengo un litro de leche vamos a mezclar todo muy bien y luego ponemos nuestra cacerola al fuego hasta que empiece a hervir pero antes tenemos que mezclar bien bien el flan en la guajada con la leche al mismo tiempo cogemos los bols o vasos lo que queréis y ponemos en el fondo salsa de caramelo ahora chicas vamos a dejar nuestros bols aquí en la cocina hasta que se enfríen totalmente y luego la ponemos en la libera al menos una hora y cuando lo sacamos lo decoramos al gusto puedes poner chocolate por encima y por encima almendras laminadas tostadas fruta fresca fruta seca lo que quieres y una cosa importante una vez como ves sacamos la bandeja de nuestro car del horno la tapamos así y lo dejamos y la dejamos hasta que se enfríe totalmente nuestro car y luego lo sirvimos como ha dicho antes con flan con té con café con leche con café solo lo que queréis espero que os guste el vídeo de hoy darle a like suscribiros al canal es gratis compartir el vídeo con vuestros familiares cualquier duda dejármela en los comentarios que le digo todo si queréis más recetas para la merienda o el desayuno el primer comentario voy a dejar link de algunas recetas y también chicas una cosa importante antes de meter nuestro car el horno ponemos encima un poquito de sísamo como ves en la imagen y para el flan como ves lo he decorado solo con un poquito también de salsa de caramelo por encima antes de cerrar el vídeo y para el flan como ves lo he decorado solo con un poquito también de salsa de caramelo por encima antes de cerrar el vídeo voy a abrir con vosotros una para que veáis como está por dentro y hasta la próxima receta inshallah 1